Fuimos testigos de la grandeza que venía. De su primer golpe a su primera victoria, día tras día, persiguiendo lo que unos pocos han conseguido. Todo empezó en la isla, en Mallorca. Entrenar en casa le trajo el éxito al más alto nivel. Partidos que definieron su juego, sus valores, demostraron lo lejos que estaba dispuesto a llegar para ganar. No hubo contratiempos que requirieron perseverancia. Y así es como empieza un nuevo viaje.